Adriana Sánchez de Costa Rica, ella es filóloga, investigadora social en la cooperativa Zulava Zulava y Conocimiento Abierto. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, comencemos con un par de cosas tal vez un poco más básicas. ¿Ustedes conocen el término conocimiento abierto? ¿Lo manejan? ¿Saben qué es? ¿No lo conocen? Bueno, vamos a comenzar entonces por ahí, para después hablar de por qué este tema es un tema interesante e innovador dentro del ámbito empresarial en la actualidad. Ustedes saben que nosotros tenemos un modelo de propiedad privada en el que nos desarrollamos como sociedad y este modelo de propiedad privada es un modelo que abarca una gran cantidad de productos y de servicios que generamos como seres humanos. El conocimiento que se transforma en información es uno de estos productos que tienen propiedad intelectual y que se manejan dentro del ámbito de los derechos de propiedad intelectual en todas las sociedades. Entonces, el conocimiento abierto más bien es una nueva forma de acercamiento, es un paradigma un poco distinto tal vez, en el cual compartimos de manera más amplia, de manera más abierta, como lo dice su nombre, lo que conocemos con un fin que es muy muy importante, que es el de mejorar lo que sabemos. O sea, partimos de una hipótesis que ya se ha comprobado a lo largo de muchísimos trabajos y a lo largo de muchos intercambios y es que lo que yo sé va a aumentar su valor y va a ser más innovador, va a aumentar su caudal, si yo lo comparto con ustedes y ustedes me cuentan qué es lo que ustedes saben a mí. Entonces, el conocimiento abierto pues va por ahí, es una manera que tenemos de distribuir la información de manera que más personas puedan acceder a ella sin que tengan limitaciones en términos de la parte económica, por ejemplo, que no tengan que pensar, bueno, no puedo acceder a esta información porque no puedo pagar por ella o que no tengan otro tipo de limitaciones como el acceso a los formatos, que muchas veces son formatos cerrados y que no le permiten a la gente acceder a ellos. Entonces, el término conocimiento abierto va por ahí. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué está ligado con la empresariedad. Como les decía Maritza, por acá tenemos un par de regalos para el final, entonces, pues vamos a estar revisando algunos conceptos sobre los que vamos a hablar al final para ver quién se va a llevar esos regalitos que tenemos por ahí. Bueno, si estamos hablando de empresariedad y conocimiento abierto es porque vamos a partir de que efectivamente existen empresas de conocimiento abierto y el conocimiento abierto pues puede generar modelos empresariales. Y una empresa de conocimiento abierto, esta es una definición tal vez un poquito vieja, pero a mí me parece que es muy acertada, que les voy a pedir que por favor la tengan por ahí en la cabeza porque la vamos a retomar hacia el final. Una empresa de conocimiento abierto es aquella donde la transparencia, el intercambio y la producción en pares están en la base de la estrategia empresarial. ¿Y por qué vamos a tratar de valorar este tipo de acercamiento a la empresariedad? Muchas de las organizaciones para las que trabajamos, las personas que ya estamos trabajando, sabemos que hay algunas personas por acá que en este momento se encuentran todavía estudiando y pues no han comenzado a trabajar, pues podemos contemplar algunos acercamientos. Y ahora más adelante vamos a ver de qué se trata eso de la producción en pares. Tenemos una estrategia empresarial que es un poquito diferente a la estrategia de una empresa tradicional, que más adelante vamos a revisar un poquito las empresas tradicionales, cómo se manejan en este sentido. Un modelo de empresariedad de conocimiento abierto puede ser interesante de aprovechar para empresas y organizaciones basadas en conocimiento que estén explorando estrategias para la generación de ingresos que no dependen de usted revelar o no revelar la información. Sabemos que tenemos un modelo empresarial tradicional de conocimiento en el cual la propiedad de ese conocimiento que yo tengo es esencial para el modelo de negocios, es esencial para la generación del dinero. Pero si tenemos un modelo dentro del cual revelar o no revelar, compartir o no compartir esa información, no es relevante para la generación de ingresos, entonces el modelo de conocimiento abierto empresarial es un modelo que puede funcionarnos muy bien. Y aquí nos podemos hacer un par de preguntas. ¿Cómo puedo generar ingresos al compartir información en internet en lugar de no compartirla, en lugar de esconderla? ¿Y cómo puedo generar ingresos al trabajar en sociedades abiertas, con comunidades, con otra gente, que me ayude a enriquecer este conocimiento, que enriquezca el conocimiento que mi empresa tiene, a partir de su expertiza externa, de su mirada externa? Son dos preguntas muy importantes que debemos hacernos a la hora de hablar de este tema. Y entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ya detenidamente, del tema empresarial, que es un tema que muchas veces nos resulta un poquito aburrido, pero que es muy importante. Yo les voy a conversar un poco más adelante sobre la experiencia nuestra en la cooperativa Sulabatsu en Costa Rica, que es una empresa conformada en su totalidad por personas jóvenes, menores de 40 años, que somos emprendedores y emprendedoras, y que decidimos adoptar ese modelo porque no queríamos trabajar para alguien más. Queríamos generarnos nuestro propio negocio, nuestro propio ingreso, y no ser empleados de otra persona que tuviera la iniciativa. De manera que lo que estábamos haciendo fuera algo que nos iba a generar beneficios directamente a nosotros, y no un beneficio indirecto a partir de lo que se le estaba generando a alguien más. Tenemos un contexto que está caracterizado por la importancia que le damos a la información. En este momento estamos en una sociedad que se ha llegado a llamar la sociedad de la información, la sociedad de la información y el conocimiento, posteriormente. Y este contexto también está marcado por la popularización de internet. Entonces, pensemos que estamos pasando, estamos migrando de una sociedad de producción y consumo, de bienes y servicios, que están en manos de una poca cantidad de gente, a una sociedad en la que la proliferación de las tecnologías nos permite que los medios de producción estén en más manos. Ahora, no solo los medios de comunicación tradicionales pueden generar noticias, también las personas desde sus comunidades, a través del uso de herramientas de web social, pueden generar noticias comunitarias. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos haciendo una agenda paralela, y que esta agenda paralela en algún momento definitivamente va a llegar a incidir en los medios tradicionales de comunicación. Ahora no estamos recibiendo lo que los medios nos quieren dar, sino que estamos generando información y estamos posicionando en la agenda los temas que nos interesan que los medios de comunicación publiquen. Y dentro de todo este asunto, dentro de todo este modelo de la sociedad de la información y el conocimiento, pues estamos cambiando también los valores económicos. Tenemos valores de cambio, que son lo que tradicionalmente entendemos como lo que yo te cambio por algo. Y tenemos un modelo tradicional, que es el que me dice, yo te compro un servicio o un producto y te lo pago de manera inmediata, y vos me das ese producto o ese servicio a cambio del dinero que yo te estoy pagando. Tenemos ese modelo que es el tradicional. Entonces, A produce, B le paga y A le devuelve a B un producto por ese pago que B le dio. Entonces, ese es un modelo tradicional, dentro del cual cada vez nos estamos moviendo menos. Tenemos ahora una nueva realidad en donde más bien se están produciendo nuevos productos de conocimiento, cuyos incentivos no son incentivos económicos, son incentivos sociales. Tenemos un intercambio social y un valor social cada vez más grande que trasciende a la parte económica. Y esto es muy interesante, porque es dentro de esta economía donde los productos compartidos se generan y se utilizan más bien como mecanismos para construir relaciones, para construir conexiones, y a partir de esas relaciones y conexiones, generarle un ingreso a una posible empresa que queramos establecer. Entonces, tenemos una economía comercial, que es la primera de la que les hablé, en donde el valor de cambio es directo y es yo te cambio un producto por dinero, y tenemos una economía más bien participativa, en donde el incentivo es completamente social, no tenemos un valor de cambio monetario. Y si combinamos estas dos cosas, vamos a encontrarnos con lo que Larry Lessig, que es el escritor de ese libro que algunos de ustedes se va a llevar hoy, nos define como una economía híbrida, en donde yo combino ambas cosas, porque muchas veces pensamos que si yo estoy regalando, que si yo estoy obsequiando, que si estoy liberando mis productos de conocimiento, eso me va a imposibilitar completamente la posibilidad de generar un ingreso, y esto no tiene por qué ser así. O sea, si combinamos ambas estrategias, si combinamos ambas estructuras, y las construimos como una economía híbrida, y las entendemos de esa manera, podemos generar un ingreso garantizando que las personas que reciben la información que estamos generando, tengan un acceso justo a esta información, y que las limitaciones económicas no vengan a afectar el acceso que esas personas vayan a tener al producto de conocimiento que estamos generando. Y aquí tenemos una definición de economía híbrida. Tenemos una entidad comercial que apunta a impulsar el valor desde una economía participativa, o bien una economía participativa que construye una entidad comercial para apoyar eficientemente sus objetivos comunes. Entonces aquí estamos hablando de participación, de colaboración, y de producción entre pares, que eso es algo que vamos a revisar ahorita. ¿Y qué es entonces una empresa de conocimiento abierto? Primero pensemos en qué no es una empresa de conocimiento abierto. Tenemos una empresa tradicional, que tiene sus límites, sus estructuras jerárquicas de toma de decisiones, y en donde la generación de recursos va a depender estrictamente del acceso restringido a la información. Y tenemos una gran cantidad de casos, desde empresas que desarrollan software privativo, hasta restaurantes que tienen un chef con un recetario súper cerrado, que nunca nadie puede acceder, y pues a partir de esa exclusividad que le dan al producto, venden un servicio a las personas que tienen dinero para consumir. Volvemos entonces a la definición original. Transparencia, colaboración y producción entre pares. Son las bases de una empresa de conocimiento abierto. Y cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de procesos. O sea, realmente nosotros podemos decir, desde un ámbito empresarial, si mi empresa es muy transparente, nosotros reportamos todos nuestros ingresos al gobierno, pagamos todos nuestros impuestos, y eso es transparencia. Pero a nivel interno de la empresa, ¿cómo podemos garantizar que esto se dé? Bueno, compartiendo ideas, compartiendo planes, compartiendo las actividades, las experiencias, y solicitando retroalimentación, no solo de la gente con la que trabajamos, sino también de los potenciales clientes, o de los clientes que ya tenemos. ¿Esto para qué nos sirve? Para recibir recomendaciones sobre el trabajo que estamos realizando, y enriquecerlo y mejorarlo. Podemos utilizar herramientas de web social, que tienen un potencial increíble para garantizar que la transparencia se dé, en donde estamos alimentando constantemente con información sobre los procesos que se desarrollan en nuestra organización, sobre los productos que estamos desarrollando dentro de la organización, y también podemos tener comunidades de práctica, o participar en comunidades de práctica, y esto es muy importante, porque cuando participamos en comunidades de práctica, cuando nos relacionamos con lo que en la economía tradicional, se conoce como la competencia, que son estas otras organizaciones que hacen cosas parecidas, o que hacen las mismas cosas que nosotros, cuando nos estamos relacionando con estas organizaciones, a través de una comunidad de práctica, esto nos sirve para innovar. Estamos conociendo lo que ellos hacen, ellos conocen lo que nosotros hacemos, pero eso no afecta a la competencia, porque a partir de ese compartir la información, estamos comenzando a generar nuevas ideas sobre potenciales servicios que podemos darle a los clientes, sobre cosas nuevas que las otras empresas no están haciendo, y sobre colaboración también, porque muchas veces hay cosas que podemos hacer en conjunto, ofreciéndolas inclusive con nuestra competencia, a un público más grande, cosas que no podríamos hacer si nuestra empresa es muy pequeña, y no podemos cubrir un mercado muy grande. Y también trabajando con redes locales, las redes locales nos van a garantizar que ese proceso de transparencia se dé, porque muchas veces tenemos control cruzado de información, y la gente realmente quiere saber, cuando nosotros tenemos apertura para conversar sobre lo que estamos haciendo, pues la gente nos va a preguntar también, si tenemos la apertura para contar, los clientes y los beneficiarios de nuestras estrategias y de nuestras acciones van a estar más interesados en preguntarnos también. Entonces aquí es clave que construyamos relaciones con los aliados, y que impulsemos el uso de medios sociales, no necesariamente tiene que ser internet, podemos hablar de telefonía móvil desconectada, hablemos de cualquier tipo de tecnología que nos permita un acercamiento con la gente con la que estamos trabajando. En ese sentido, pues incluso hasta la mensajería de texto es efectiva, las llamadas telefónicas son efectivas, y hay muchas estrategias que se utilizan dentro de los modelos empresariales, más tradicionales que nos pueden servir también, pero utilizándolas en una doble vía, y no necesariamente pensando en publicidad, por ejemplo, que la publicidad es algo que nosotros generamos, y que va hacia el cliente, pero no necesariamente tenemos una retroalimentación de él. Otro de los componentes de esta empresa de conocimiento abierto es la transparencia, perdón, la participación. También tenemos el intercambio de conocimientos, que es una clave, una clave de la producción dentro de las empresas de contenido abierto. Dentro de las empresas tenemos apertura para compartir, y tenemos unas estructuras menos jerárquicas, en donde las personas que están trabajando con nosotros tienen la posibilidad de compartirnos estrategias, de compartirnos sus ideas, de proponer nuevos productos, y esos productos a través del intercambio de conocimiento, podemos enriquecerlos y podemos convertirlos en un producto efectivo para vender de nuestra empresa. Y el trabajo de participación, lo podemos garantizar a través del uso de licenciamiento abierto, que yo no sé también si este es un tema con el que ustedes están familiarizados y familiarizadas, si conocen el término de licenciamiento abierto. ¿Qué entiendes por licenciamiento abierto? Bueno, nosotros somos de la Fundación de Software Libre, y pues somos los impulsores desde el año 82 de la licencia de software abierto, GNU, el Copyleft, y bueno, y todo lo que Richard Stallman y toda la corriente mueve, entonces básicamente es el licenciamiento que otorga o concede una serie de libertades a los usuarios de esos objetos que pueden ser software o libros, textos, todo el conocimiento en general. Pues sí, efectivamente, tenemos las licencias que liberan una serie de derechos al público. ¿Esto para qué me sirve? Para que el proceso de alimentación del producto de conocimiento no se vea limitado. ¿No se vea limitado en qué sentido? Si yo estoy generando un producto de conocimiento nuevo dentro de la empresa, y este producto se libera sin ningún tipo de licenciamiento, y otra empresa que tiene una visión distinta de la visión de compartir que nosotros tenemos, toma este producto, lo modifica un poco y cierra la licencia, y convierte este producto en un producto privativo, no está permitiendo que ese proceso de enriquecimiento, y que ese proceso de transferencia de conocimiento se siga dando. Entonces, si nosotros utilizamos desde un principio licencias para ese contenido que garanticen que el contenido va a estar abierto para que todas las personas lo puedan utilizar y para que todas las personas lo puedan modificar, vamos a garantizar que no se nos corte ese proceso participativo dentro del cual el conocimiento se enriquece. Y la famosa producción entre pares, de la que ya hemos hablado un poquito, es una estrategia que se basa justamente en el trabajo en redes y en comunidades. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a monopolizar el conocimiento en una sola persona, y esto es clave para una empresa que quiera trabajar con una iniciativa como esta. Si nosotros tenemos el conocimiento monopolizado en una sola persona, si esa persona se va de la empresa, nos quedamos sin ese producto de conocimiento. Entonces, la producción entre pares nos garantiza que haya más de una persona involucrada en la generación del producto de conocimiento, de manera que si alguien se va, pues quede otra persona que tiene el conocimiento y que puede seguirlo compartiendo con los demás miembros de la empresa. Entonces, esto es clave porque sabemos que en las empresas que generan productos de conocimiento, el valor agregado principal son las personas que están allí y el conocimiento que tienen. Y si este conocimiento se monopoliza, pues no lo vamos a poder compartir de una manera efectiva y no vamos a poder innovar a partir de él. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de conocimiento abierto en donde creamos el producto, lo liberamos a través de licencias abiertas, solicitamos ayuda a las redes y comunidades para mejorarlo y así ampliamos la calidad del producto generado a través de un proceso de colaboración. Como pueden ver, es un esquema bastante sencillo y ahí se resume un poco qué es lo que una empresa de conocimiento abierto hace para generar de manera efectiva un producto de conocimiento que pueda ser distribuido, incluso generando ganancia para la empresa. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo creo que es el principal miedo que tiene la mayoría de la gente con este tipo de cosas y es, si yo libero mi conocimiento, bueno, ¿cómo es aquello de llega otra persona, aprende lo que yo publiqué y se convierte en mi competencia? Bueno, tenemos que partir de una realidad y es que lo que vos aprendiste y lo que vos estás haciendo, siempre lo aprendiste de alguien más. Entonces, es un poco paradójico que tratemos de monopolizar un conocimiento que nos fue transferido por alguien más. Nosotros en Costa Rica tenemos ahora una pequeña empresa productora de música que lo que hace es grabar a bandas locales y distribuirlas a través de descargas digitales a un precio muy bajo. Lo que cuesta una descarga digital de un disco es un dólar, que son 500 colones costarricenses, es realmente muy poquito dinero. Y lo que la empresa dice es, nosotros no inventamos la guitarra, no inventamos el bajo, no inventamos el piano, no inventamos la escala musical, no estamos comenzando de cero. Hay un montón de gente a la que no le estamos dando crédito por este producto que se está generando. Toda esa gente, todos esos inventores, pioneros, sabemos que están ahí, porque sin ellos el producto no existiría, pero no les estamos dando un crédito y no están percibiendo una ganancia. Entonces, lo justo es que si vamos a utilizar todos esos recursos que ya otras personas generaron, pues compartamos de una manera más justa, que otras personas puedan acceder a lo que nosotros estamos haciendo, sin esa limitante económica que muchas veces es la que hace que no tengamos ese acceso efectivo. Y en ese sentido, pues como decía el compañero, yo creo que las empresas desarrolladoras de software libre han venido, son pioneras y han generado una gran estrategia, o sea, tienen un camino abierto desde hace muchos años en términos de demostrarnos, demostrarnos de manera clara, digamos, de manera experimental, que liberar un producto de conocimiento no necesariamente va a hacer que yo no pueda recibir un rédito por ese producto, o que una empresa competencia vaya a aprovechar ese producto para quebrar a la empresa que yo generé. Y ahorita vamos a ver algunas estrategias que nos permiten un poco, pues identificar cuáles serían los modelos que podemos seguir en términos de generarnos un rédito a partir del producto que estamos liberando, porque como les vengo diciendo desde el principio, libre no es gratis, no necesariamente lo que yo estoy haciendo es gratuito, ni desde su generación, ni desde la distribución, o sea, todos los productos que nosotros generamos, alguien los paga, el tiempo lo paga alguien, sean los clientes, sean los socios, sean los donantes que nos pagan por el producto, el tiempo, la empresa muchas veces decide invertirlo, hacerlo como una inversión, digamos, esperando recibir un rédito después, en términos de que alguien más quiera venir a comprar un producto agregado, o un servicio agregado a ese producto que yo liberé, y entonces ahorita vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Tal vez vamos a pasar un poco ya a los conceptos de valor de cambio, que responden creo yo muy bien a esta pregunta que estás haciendo, entonces tenemos el modelo típico del que ya les hablé, que es un intercambio de dinero por producto, en donde bueno, pongamos que compro un libro, entonces yo le doy dinero al vendedor del libro, y el vendedor del libro me da el libro, y el intercambio ocurre inmediatamente y de manera directa, o sea, yo vengo, te compro y me das, y te compro a un precio que ya está establecido. Pero tenemos otros modelos no tradicionales, que son bastante efectivos para las empresas de conocimiento abierto, por ejemplo los pagos a plazos, en donde el valor de intercambio no es inmediatamente dado, más bien tenemos fechas de pago posteriores, tenemos intercambios que no son completados inmediatamente, y tenemos intercambios indirectos, en donde el intercambio también se da en una fecha posterior, pero no necesariamente yo estoy pagando por un producto, sino que estoy pagando por un beneficio indirecto que ese producto me da, y ahorita vamos a detenernos un poquito sobre ese tema. Tenemos algunas estrategias acá, que nos van a servir para aumentar el flujo de ingresos en la empresa de conocimiento abierto, una estrategia por ejemplo puede ser la venta de complementos, muchas veces el producto para lo que nos sirve es para desarrollar nuestra reputación, para que nuestra empresa se posicione en el mercado, y cuál es la manera más efectiva de hacerlo, pues liberando el producto, y que la gente lo pueda probar, que la gente lo pueda descargar, que lo tengan en su computadora, que lo usen en su casa, y que vean que efectivamente es un producto que funciona, así yo me estoy ganando el reconocimiento de mis clientes, y puedo después pensar en venderles productos complementarios, entonces lo primero que hacemos es liberar el producto para aumentar la visibilidad de la empresa, para construir la reputación, y para generar confianza con los potenciales clientes, y esta confianza, esta exposición, me va a generar una demanda de otros productos complementarios, y de otros servicios que la empresa vende. ¿Eso no es como lo mismo que vienen haciendo las corporaciones, o bueno, los de aplicaciones móviles, que es al ofrecer versiones como de prueba de un producto, y que si uno quiere seguir utilizando la aplicación, tiene que pedir la versión completa, no es como la misma estrategia de venta, sino que ellos lo que hacen es como vender un producto incompleto, o sea, sin todas las características para que uno lo compre después? Pues en este caso es un poco distinto, es un poco distinto porque esa empresa de conocimiento privativo no me está liberando el producto, no me lo está liberando en su totalidad, o sea, me están dejando probarlo por un rato, tal vez, me dan 15 días de prueba, y si me gusta y lo quiero seguir usando, definitivamente lo tengo que pagar, en este caso no, o sea, en este caso lo que se hace es liberar un producto completo, un producto que está terminado, y que la gente puede utilizar por todo el tiempo que quiera, pero que tiene unos servicios complementarios, u otros productos asociados complementarios, que si usted los quiere, pues entonces los tiene que pagar, entonces es un poquito distinta la estrategia, o sea, tenemos un producto realmente terminado, que la gente puede utilizar por todo el tiempo que quiera. En esta estrategia de venta de complementos, los costos de producción, pues se reparten un poco, porque en la empresa de conocimiento abierto, como trabajamos pensando, justamente en esta inversión, que es una inversión riesgosa, es una inversión a futuro, puede que un producto que estemos generando, y que estemos liberando en el mercado, pues nadie lo quiera comprar, a nadie le interese, pero los costos los estamos repartiendo, no solo son costos para mi empresa, son costos que se reparten con las redes de trabajo, con las que la empresa está trabajando, con los mismos clientes, que muchas veces pueden llegar a invertir, de manera previa, si es que realmente el producto les interesa. Y en ese sentido, pues tenemos dos versiones, de la estrategia de venta de complementos, que son el desarrollo del mercado, en donde utilizando esta estrategia, de la que acabamos de hablar, escalamos de un modelo muy pequeño, a un modelo bastante más grande, en donde tenemos un mercado más amplio, entonces es una buena estrategia, pues para aumentar las ventas, o para promocionarnos y proyectarnos, en un espacio más grande, con una mayor cantidad de personas, y potenciales clientes. Y también, pues podemos obsequiar lo que otras empresas venden, que es una estrategia bastante efectiva, o sea, captamos a los potenciales clientes, a partir de ofrecer de manera gratuita, un producto que ya está en el mercado, y que otras empresas lo venden, y pues a partir de ese amarre, que yo hago con el cliente, pues comenzar a ofrecer, otros servicios complementarios. Y este modelo, pues es un modelo que, este es un modelo en donde la empresa paga, en donde la empresa es la que está invirtiendo, la empresa y sus contrapartes invierten, en un posible valor de retorno, que no sabemos si va a llegar, pero que muchas veces llega, y podemos pues estar seguros, de que va a llegar ese rédito, en algún momento, porque este modelo genera mucha confianza, y ya existen muchísimas empresas, que lo utilizan, entonces, por ejemplo, digamos, un buen caso de éxito, son las empresas desarrolladoras, de software libre, que comparten de manera gratuita, que comparten de manera gratuita, las distribuciones de sus productos, y venden servicios agregados, servicios complementarios, se venden contratos de soporte técnico, se venden, este, contratos de asistencia remota, o de asistencia presencial, y algunos otros servicios agregados, en términos de adaptar los productos, a las necesidades de la empresa, de una manera más concisa, este, pero siempre tenemos un producto inicial, que se está liberando, al mercado, de manera gratuita, y también con una licencia, de contenido abierto, que garantiza que el producto, se mantenga así en el mercado, también tenemos otra estrategia, que es la llamada venta de mejoras, en donde tenemos un producto digital, digamos, que se comparte para promover la venta, de una versión mejorada, este, y en este sentido, pues aquí aplica, que si tenemos un producto de conocimiento, que lo tenemos en formato digital, y lo ofrecemos de manera gratuita, en formato digital, una edición de lujo, por ejemplo, este, impresa, y paga, es bastante efectiva, para desarrollar un vínculo con los clientes, esto funciona bastante bien, en el ámbito de la música, hay muchas empresas pequeñas, en países de América Latina, que ya están desarrollando, ese tipo de iniciativas, y que lo que hacen justamente, es bueno, poner en internet, un producto digital, a muy bajo costo, o gratuito, que las personas, utilizando una licencia, de contenido abierto, pueden descargar, de manera legal, pero también, hay un producto estrella, que es impreso, un producto físico, que es más bonito, que tiene muchos valores agregados, que trae un libro, que trae una camiseta, que trae entradas, para un concierto, y este producto, pues quien lo quiere comprar, en muchos casos, puede reservarlo de previo, y hacer la inversión previa, para que los costos, sean compartidos, y si no, pues entonces, el producto se encarga, y se compra, y es un poco más caro, tiene un valor un poco más alto, que el producto, que se está distribuyendo, de forma digital, y también, pues la venta de servicios, en donde, el apoyo más básico, digamos, el soporte técnico, más básico, a través de correo electrónico, por ejemplo, se da de manera gratuita, pero otros servicios, de apoyo técnico, especializados, se pueden vender, en estos casos, que estamos mencionando, de la venta de mejoras, las versiones gratuitas, no sustituyen, el producto, que se está, el producto, que se está queriendo vender, o sea, las versiones, que están digitalizadas, en internet, no son sustituto, de las versiones actualizadas, o de las versiones mejoradas, y esto es clave, para que la estrategia funcione, ¿no? Aquí también, de nuevo, tenemos una empresa, que está invirtiendo, en un posible valor, de retorno, y el cliente, lo devuelve directamente, entonces aquí, sí, digamos, estamos como ven, combinando, las dos estrategias, ¿verdad? O sea, más del incentivo social, y luego el incentivo económico, entonces, yo como empresa, genero el incentivo social, para que el incentivo económico, que es potencial, se llegue a concretar, cuando el cliente, quiere comprar un producto mejorado, que yo le estoy ofreciendo, y este modelo, pues es funcional, porque incrementa el valor, y la calidad, y tiene una reducción significativa, de los costos, para la empresa, o sea, si yo tengo una editorial, y estoy imprimiendo, una cantidad muy grande, de libros, sin saber, si los voy a poder colocar, en el mercado, estoy haciendo una inversión, de muy alto riesgo, pero si yo libero el producto, para que la gente lo conozca, y después, lo imprimo, a partir de la demanda, que ya los clientes, están generando, entonces, no voy a tener ninguna pérdida, a la hora de hacer el producto físico, tenemos también otra parte, de la estrategia de venta de mejoras, que consiste en vender, lo mismo que se ofrece, de manera gratuita, y este medio, pues es bastante común, digamos, se utiliza muchísimo, o sea, yo la descarga gratuita, de un producto, pues la dejo, allí en línea, para que la gente la utilice, y vendo exactamente, el mismo producto, pero ya en un formato físico, o en un formato de distribución, y pues a mucha gente, esto le va a servir, sobre todo en espacios, en los que tengamos, una conectividad muy baja, y las descargas, sean difíciles de hacer, o en caso de productos, que sean muy pesados, y que ocupen mucho espacio, en la computadora, a la hora de ser descargados, que de repente, si los damos en un disco compacto, o en una llave USB, pues para la gente, pueden ser más atractivos también, y si bueno, efectivamente funciona, porque el medio de almacenaje, tiene un valor preferencial, para la gente, todavía tenemos que entender, que aunque estemos moviéndonos más, en los espacios digitales, todavía existe una cultura, del consumo de producto físico, y pues eso es algo, que las empresas de conocimiento abierto, siguen aprovechando, hasta el día de hoy, y yo creo que lo van a seguir aprovechando, durante mucho tiempo más, un ejemplo, de este tipo de estrategia, es Canonical, que ofrece, digamos, un servicio, de asistencia personalizada, a un costo accesible, aunque haya, en el mercado, foros gratuitos, en donde la gente, puede acceder, a hacer sus preguntas, sobre ciertos problemas técnicos, que tienen con el uso, de servicios, y de productos de Linux, entonces, pues también tenemos que entender, que hay muchísimos usuarios finales, que no necesariamente, están familiarizados, con el uso de foros, o que no necesariamente, se mueven bien, dentro de ese tipo de espacios, así como, creo, hay muchísima gente, que también se mueve, de manera muy sencilla, en este tipo de espacios, pues otros usuarios no, y este tipo de usuarios, son los que prefieren, contratar un servicio, un poco más personalizado, aunque la versión gratuita, esté disponible. Otra estrategia, de la venta de suscripciones, los productos, son compartidos, pero algunas, de las características, son solo para suscriptores, y aquí, pues hay una gran cantidad, de variaciones, están desde las suscripciones, en espacios en web, en donde yo pago, para acceder a la noticia, media hora, una hora antes, de que se haga pública, o, revistas especializadas, en donde yo, para acceder a la información, de manera inmediata, pago, pero la empresa, posteriormente, seis meses, un año después, libera todo ese producto, para que el resto de la gente, lo pueda ver también. ¿Qué es lo que se llama? Este, tenemos, bueno, algunos servicios, por ejemplo, el de SlashDot, que es un, un espacio, en donde se ofrecen, noticias tecnológicas, y que, uno de los valores agregados, que ofrece, es justamente, el que yo mencionaba, anteriormente, ¿no? que es, que las personas, que están suscritas, y que pagan una cantidad, de X de dinero, pueden acceder a la información, antes de que el resto de la gente, acceda a ella. Entonces, pueden verla, pueden comentarla, y pueden estar al día, de las innovaciones tecnológicas, previamente, a que lo haga el resto de la gente. Otra estrategia, de las empresas, de conocimiento abierto, que es una, que se utiliza muchísimo, en la empresa, en la que yo trabajo, es la inversión, para generar nuevos recursos, en ese sentido, pues, se hace una pequeña apuesta, hay un tema, que no se ha desarrollado, un tema innovador, en el que queremos trabajar, se trabaja en ese tema, con recursos propios, se generan productos, de conocimiento, con recursos propios, de la empresa, y cuando esos productos, se visibilizan, a través de internet, y son conocidos, por la gente, este, si son de interés, para algún organismo, donante, por ejemplo, este, pues entonces, se puede conseguir, una donación, o se puede conseguir, el financiamiento, de una, de una aplicación, más grande, de ese mismo proyecto, que ya se generó, dentro de la empresa, esta estrategia, es bastante efectiva, porque, pues hay muchísimas, organizaciones, y hay muchísima, responsabilidad social, corporativa, que apoya, procesos innovadores, y, este, pues en ese sentido, la inversión, está en buscar, ese proceso innovador, y desarrollarlo, a partir de cero, con recursos propios, de la empresa, pero apostando, a que el producto, tenga buena calidad, de manera que sea, bien recibido, por los potenciales donantes, por los potenciales financiadores, y que ellos tengan, un interés, en hacer que ese producto, se ejecute, en alguna de sus estrategias, de responsabilidad, social, corporativa, o alguna de sus estrategias, de visión, de organismo, de cooperación, y aquí, pues lo que hay que considerar, muy bien, es si los valores, de la empresa, en la que nosotros trabajamos, son compartidos, con el financiador, porque si no son compartidos, con el financiador, pues es muy probable, que la donación, no se dé, que el financiamiento, no se dé, o que haya problemas, a la hora de la ejecución, este, el modelo efectivamente, solo va a funcionar, cuando tenemos intereses compartidos, y cuando los valores, de la empresa, que está generando el producto, se complementan, o son parecidos, a los valores, de la entidad, que está interesada, en financiar, entonces, hay un ejemplo, que a mí me parece emblemático, que es el de iCommons, que es una, iniciativa, que se incubó, dentro de Creative Commons, Internacional, y ha sido financiada, por una gran cantidad, de instituciones, y de organizaciones, y no pensemos, en empresas grandes, que van a financiar, un producto, este, muchas veces, podemos pensar, que tal vez, a la misma ciudadanía, un proyecto, que estamos generando, pues le puede parecer interesante, y el financiamiento, uno a uno, pues también, es un financiamiento, bastante efectivo, de hecho, este, cada vez es más común, que nuevos empresarios, y personas, que tienen ideas innovadoras, las compartan en internet, solicitando financiamiento, de pares, de uno a uno, de gente, que entre a un espacio, en donde se, comienzan a amasar fondos, para la ejecución de proyectos, y estos proyectos, pues posteriormente, se logran realizar, a través, de la ejecución, de los fondos, que las personas, están dando. Este, una última estrategia, quizás, ha sido, un poco cuestionada, por el tipo de empresas, que la han utilizado, hasta ahora, y la manera de utilizarla, que han tenido, no, es la venta de publicidad, este, si tenemos un espacio, en web, en donde compartimos, nuestros productos, y esos productos, son innovadores, y esos productos, son visibles, y hay tráfico, en ese espacio, en web, este, es muy probable, que seamos foco, de la atención, de los anunciantes, y en ese sentido, pues, se puede, este, ofrecer banners, se pueden ofrecer, espacios de publicidad, para algunas empresas, quizás, digamos, la, el acercamiento, a esta estrategia, que han hecho, este, algunos servicios, por ejemplo, de redes sociales, como Facebook, han sido, un poco cuestionados, porque justamente, la publicidad, se genera, a través, de la, de la investigación, o del seguimiento, de patrones, de consumo, o de información, que los usuarios, están liberando, dentro de la red, y esto, pues, es considerado, como poco ético, por muchísima gente, pero, digamos, en un, en términos, de generar, un espacio, para publicidad, dentro de la web, hay muchísimas, otras estrategias, que se pueden utilizar, que no necesariamente, están relacionadas, con la información, de los usuarios, que vienen, sino más bien, con el tráfico, que el sitio, está generando, entonces, hay algunas empresas, a las que no les interesa, cuál es el interés, de la gente, que está pasando, por el espacio, pero si les interesa, que hay muchísima gente, pasando por ahí, y que alguna, de todas esas personas, que viene a visitar, el sitio web, de mi empresa, puede estar interesada, en un producto, que se le quiera ofertar, a través, de la venta, de publicidad, esas son algunas, de las estrategias, que se pueden utilizar, para generar recursos, a través, de la liberación, de los conocimientos, de los productos, de conocimiento, dentro de una empresa, y como ven, pues son bastantes, y son efectivos, son estrategias, que realmente, pues logran, si se utilizan, de una manera correcta, generar réditos, para las empresas, quizás hay un reto, muy importante, que tenemos que tomar, en cuenta, y es el tamaño, del mercado, dentro del que, nos estamos moviendo, si es un mercado, muy pequeño, es muy probable, que los réditos, lleguen, pero en menor escala, y entonces, en ese sentido, pues tenemos que pensar, muy bien, en dónde queremos trabajar, y en dónde queremos incidir, si los espacios, en los que estamos incidiendo, son muy pequeños, no vamos a poder esperar, que haya una gran cantidad, de réditos, viniendo a partir, de la liberación, de los productos, de conocimiento, entonces, acá, hay dos preguntas, que a mí me gustaría, que discutamos un poco, sobre ellas, tal vez con la gente, que tenemos más cerca, no sé si se quieren, un poco como distribuir, en grupos, unos cuatro, cinco grupos, para hablar un poquito, sobre, si realmente existe, una receta, que le podamos aplicar, a todas las empresas, una receta, que sea efectiva, para todo el mundo, y que todo el mundo, pueda utilizar, de manera efectiva, y si conocemos, alguna experiencia, significativa, dentro del ámbito, del conocimiento abierto, porque tal vez, la teorización, esto que hemos estado, haciendo acá, de revisar los modelos, y ver las estrategias, es algo, que es muy, muy nuevo, pero en realidad, compartir conocimiento, es algo, que como seres humanos, hacemos de manera natural, todos los días, es un proceso, muy natural, que nos ayuda, a vivir en sociedad, entonces tal vez, ustedes conozcan, algunas iniciativas, interesantes, que nos quieran compartir, y ahí entonces, vamos a aprovechar, para hacer la distribución, de este par de regalos, que tenemos, para el día de hoy, lo que les voy a pedir, entonces, es que se reúnan, en unos cuantos grupos, unos cuatro grupos, tal vez, que reflexionen, un poquito, sobre este tema, y escojan, a una persona, que venga, y que nos cuente, un poquito, sobre lo que están discutiendo, dentro de cada uno, de los grupos, y pues ahí, con la participación, vamos a ver, quién se lleva, los premios, que tenemos, para el día de hoy, que recuerden, que son, el libro Code, de Lauren Slessick, que es un libro, muy bonito, muy bonito, realmente, muy interesante, y este otro, que es, un organizador, de cableado, que está por acá, y pues una carpeta, muy bonita también, para organización, de papeles, entonces, si les pediría, que por favor, se, que no se va a hacer, que no se va a hacer, Bueno, vamos a cerrar ya la transmisión y vamos a seguir trabajando aquí un poquito entre nosotros, entonces muchísimas gracias por haber participado y por haber estado por acá escuchando sobre este tema de conocimiento abierto y empresariedad. Gracias.